Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de que te hacen con el modo campaña Prepararos, atentos, prepararos, eh, porque hoy va a ser un vídeo de esos super mega ultra épicos Se trata de que cuando lleguemos a las 5 estrellas, empezarán a venir marines de élites, helicópteros a vague, buzar, hidras, valquirias, tanques, de todo Vendrá absolutamente de todo, vendrá la marina, o sea, los militares vendrán aquí a intentar matarme Y yo ahora mismo no tengo nada, absolutamente nada activado, nada más que esta skin, esta bonita skin de militar Ya que van a venir todos los militares a por mí, no hace falta de que esté en la base militar de los santos, no No hace falta, con solamente tener 5 estrellas, van a venir todos a por nosotros Así que, no sé, me apetece hacer un pequeño reto que va a ser intentar sobrevivir a las 5 estrellas O sea, lo primero va a ser intentar llegar a las 5 estrellas y morir Y luego, si se me hace difícil, pues me intentaré poner las 5 estrellas con el modo invencible Y intentaremos hacer algo super chulo y guay, ¿no? Porque van a empezar a venir militares, lo he estado probando un poquito y vienen los militares Y se ponen, por ejemplo, ponen barricadas, un tanque pone barricadas y empieza a dispararte Muy épico todo, así que intentaré grabarlo todo con el rostraditor y a ver que tal sale Vamos allá Se me ocurre un sitio bueno para empezar a armar el escándalo y creo que es por aquí Oh, sí, sí, aquí, aquí, en la policía, en la policía Los Santos Departament Police, Police Departament Vale, vamos a entrar por aquí con muchísimo cuidado Vamos a aparcar aquí Oh, aquí, exactamente Madre B, que ven aparcado, ¿eh? ¿Habéis visto? Sí, señor Voy a poner un sitio estratégico, no sé, para intentar alcanzar el mayor máximo de estrellas Sin recibir tantos tiros y poniéndome a cubierto, creo que poniéndome a cubierto era así Así entonces, vale, perfecto, ya sé cómo se pone a cubierto Me voy a poner aquí exactamente, no sé si me venderán los helicópteros No, los helicópteros vienen a los 5 estrellas, entonces tenemos que aguantar 5 estrellas, ¿vale? Vamos a intentar movernos lo máximo posible, pero de momento empezamos aquí Pero ya, por aquí, por aquí, lo único que voy a activar va a ser las balas infinitas Vale, ya está, tengo las balas infinitas, o sea, no me hace falta recargar Ponemos este arma, vamos a ver, por aquí creo que estoy viendo un montón de policías en mi mapa Pero no sé dónde están, tío Tengo 3 estrellas de momento de haber matado a los policías Al matar a un policía te salen 2 o 3 estrellas, creo que eran Y de momento, pues, a ver, a ver si viene, madre mía, voy a tener que ir a por ellos Sí, vamos a por ellos, vamos a por ellos, tenemos que aguantar, pero sin ser unos caquetas, tío Vale, aquí vienen más, por aquí, uno por aquí, otro por aquí, ha cubierto Madre mía, chaval, pues te ha cubierto Dios, viene aquí, viene aquí Dios, 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 vale, vale, vale De momento tenemos 3 estrellas, eh chicos Tenemos que aguantar las 5 estrellas para ver ese despliegue épico de militares Como yo, por ejemplo, que soy militar, ahora mismo A ver si vienen Madre mía, chaval, esto de no recargar viene bastante bien a la hora de disparar, eh A ver si veo más Recordad que no tengo puesto la vida, así que si me disparan me va bajando la vida, como estáis viendo Me acaban de dar un tiro, eh, me están disparando más Cuidado, 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 cuidado Por aquí, por aquí, por aquí Vale Creo que estoy viendo más por aquí Madre mía, chaval No voy a aguantar, no voy a aguantar Llevo 4 estrellas y me falta una, eh, chicos Espérate porque necesito regenerar la vida Me están disparando desde el franco derecho O sea, desde atrás Están disparando bastante gente, tío O sea, necesito disparar con poco discreción Nooo, me van a matar Me falta un tiro, un tiro y muero, chaval No puede ser, no puede ser, no puede ser No puedo, es que no quiero Madre mía, tío Vale, me está subiendo la vida Me está subiendo la vida Tengo que estar aquí abierto De momento, mira, mira el hidra, mira el hidra Uy, el salvaje, que me he equivocado Eh, cuidado No, 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 no Dios, si es que no me da tiempo, tío Me han matado Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez Esta vez voy a ser invencible Y voy a llenar todo esto de policías Aunque ya lo tengo Lo he estado probando A ver si tenía el modo invencible o no Y, eh, como ya he dicho Voy a ser invencible Cuando alcance mis metas Así como, nada más que vea el tanque Y alcance subirme a un tanque Y empezar a matar Y ver cómo salen los helicópteros y demás Pues me quitaré el modo invencible Y veremos cuánto aguantamos Con cinco estrellas Y, eh, disparándonos los tanques Claro, porque nos estarán disparando Y los abegues también También hay valkirias Creo que hay de todo Hay de todo Está la élite de los santos Que va a venir a por nosotros Esto molaría muchísimo En los anteriores GTA No sé si habéis jugado Pero cuando alcanzabas El número máximo de estrellas Venían los militares Venía la élite a por ti Esto estaría bueno Que lo metáis en el GTA Online Cuando alcanzabas El número máximo de estrellas O que sería una Un poco lioso Que estuviese Todos tanque yendo a por uno Ahí en plan Eh, que te mato Bueno, en fin Vamos a Vamos a empezar a matar A ver que nos venga la policía A ver si viene alguien Como ya he dicho Tengo el modo invencible A ver si viene alguien por nosotros Se ha matado a alguien Y no sé a quién Porque estaba disparando desde el pueblo Da igual Vamos a ver si viene alguien por aquí Si lo voy a ir a buscarlo Porque madre mía Vale, vale Por aquí a la derecha Viene alguien Viene desde muy lejos Puedo O sea, tengo el mod De no recargar Así que no me hace falta Recargar cuando disparo Así va a ser muchísimo más fácil Mientras disparo De momento tenemos tres estrellitas Madre mía Y tengo un codo súper rojo De igual que el chaleco antibalas tenga rojo Porque es como si fuera que No sé, me disparan y no pasa nada También en la huevera Tengo chaleco antibalas Por si acaso recibes un tiro Que pueda seguir generando No sé, bebés, ¿no? Por así decirlo Madre mía, chaval Vale, vale Por aquí hay más Por aquí hay más Por aquí hay más Vale Creo que voy a tener que cambiar A algo más potente Y no puedo cambiar de arma No me deja cambiar de arma, tío What the fuck Ahora, ahora, ahora Vale Ahora esto Así Perfecto Toma Y... Toma Y... Toma Vale, creo que estamos a puntito A puntito de ver los tanques Tengo muchísimas ganas de ver los tanques ¡Quiero ver los tanques! No sé vosotros Pero yo tengo muchísimas ganas De ver eso Eso Que ponía en el mod A ver si lo vemos A ver si vemos Estas cinco estrellas El tanque y de todo Lo puedo matar a gente Estoy viendo un punto rojo Que no sé si es ¡Oh, Dios mío! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto, chaval! A ver, a ver, a ver No me deja disparar Ahora ¡Toma! ¡Hasta luego, sabague! ¡Jo, jo! Vale, me queda muy poco Para alcanzar las cinco estrellas A ver si podemos conseguirlas Los puntos rojos en el cielo Son sabague, chaval Lo que no sé por qué no disparan, tío A ver ¡Ush! No sé por qué no disparan Seguro que... Seguramente que cuando suba En modo avión O me ponga en modo helicóptero Creo que ahora 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 sí ¡Mira, mira, mira! Ahí están Ahí están, chaval Ahí están, mira ¡Granada! ¡Granada! Viene un sabague Viene un sabague ahí al frente ¿Qué me puedo poner? Me voy a poner la carabina Que es lo que más me gusta a mí A ver si viene alguien Madre mía ¿Veis? A esto es a lo que me refiero No me dispare Y tiene todo un arsenal De armas El sabague Y solamente me dispara El que está ahí De copiloto El que está de... Atrás Es el único que dispara Madre mía No paran de dispararme Creo que va siendo hora De cogerme un vehículo Y salir corriendo A ver si veo esas barricadas De tanques Que es lo que mola En realidad es lo que mola Vamos a intentar Coger este coche Quita del medio Hombre, que estás en el medio Vamos a ver Este de aquí Hombre, compañero Tú vas igual vecino que yo Pero necesito tu coche Es cuestión de vida o muerte Señor, lo siento, eh Lo siento No, no, no me he olvidado Espera que te... Estoy marcha atrás Que te piso Vámonos de aquí Vámonos de aquí Quiero ver un tanque Madre mía, chaval Casi me empisan, creo Llevamos cinco estrellas Y ahora es lo que mola, chicos Ahora es lo que mola Ver un tanque o algo Dar escaparse o algo así Vale, a la izquierda Tenemos una barricada De coches de policía Supongo, puede ser No sé Esto es de policía No lo quiero de policía Quiero de tanques, tío Eh, que me han pinchado las ruedas Es verdad Nada más que tengo el mod De invencible En el... En la vida O sea, el coche puede flotar Si me dispara un tanque O sea, ¿cuántos van en un vehículo Como este? Dos, ¿no? No cuatro Vienen solamente dos Vale, vale, vale O sea Me quedo con tu vehículo Que lo necesito Es cuestión de vida o muerte Lo siento, compañeros Madre mía, chaval Se han puesto nerviosos, eh Mira, mira, mira Aquí hay un... ¿Cómo se llama esto? Dios, lo tengo en la punta de la lengua Pero no me acuerdo, tío Vamos a ver Vamos a hacerle una duda El barracks El barracks Es verdad Querido barracks Cuánto tiempo La de cosas que hemos hecho juntos, eh Oh, my God Este tío está arreglando el barracks Ahí debajo del coche Vamos a ver ¿Dónde están los tanques, tío? Estoy harto de... Dios Venga, 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 venga Venga, venga ¿Por qué hay tanta gente aquí, tío? Mira, si pudiese ponerme Los... Los guardaespaldas ahora En realidad sería algo Muy, muy, muy chulo, eh Para el próximo vídeo Si llegamos a 2000 likes El que ha llegado a este punto del vídeo Si llegamos a 2000 likes Solamente a 2000 likes Haré una segunda parte con guardaespaldas Y haremos una lucha épica De momento no veo tanques No sé dónde están los tanques Pero me da miedo Porque lo están dejando para lo último Están viendo que... Pueden contener a la rabia de Makiman Pero... Van a tener que sacar la caballería Vamos a intentar hacer algo bastante poderoso Para ver si sacan la caballería Porque, madre mía No sacan los tanques, tío No los veo No voy a descansar hasta que no me encuentre con un tanque Y no lo encuentro, tío O sea, he entrado antes a mirar a ver el... Este mod Pero es que... ¡Ah, mira, mira! Allá en el fondo hay un tanque Allá en el fondo hay un tanque Y se ha bajado Podemos ir a por él Podemos ir a por él ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre! ¡Corre, compañero! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! Vale, tenemos tres helicópteros Cuatro... Cuatro helicópteros Que vienen a por nosotros, ¿sabes? Y mira todo lo que viene detrás ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo se va a poner esto cuando me monte en el tanque? ¡Oh, my God! ¡Mira, mira, mira, mira lo que yo os decía! ¿Veis? Pinchos Y un tanque ¿Pero y esto qué es? ¿Para que me frenéis a mí? ¡Madre mía, chaval! ¡Oh, my God! Mira, 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 mira el minimapa Si parece que estoy en la base militar, chaval ¡Venga, hasta luego! ¡Venga! A ver, vamos a ponernos un poco aquí las pilas Vamos a ponernos en primera persona, quizás No sé ¿Puede ser? ¿Primera persona? No, no mola Vamos a reventar por aquí A dar una vueltecita Aunque Molaría ponerme La supervelocidad Con el tanque A ver ¡Yuhuu! No No tiene velocidad No tiene supervelocidad El tanque, tío Ah, sí, sí que tiene Claro, ya decía yo Pero Tiene poca ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado? ¿Se ha pillado, tío? ¿No me puedo bajar? ¿Hola? ¿Y ahora qué? Espera, tengo una solución Teletransporte Al sitio más cercano Que es La casa de Michael A ver si me deja bajarme aquí Mirad qué guapo O sea, es como la miniatura Es como mola, tío ¡Oh! Tío Estoy intentando bajarme Pero no me deja Si me monto en otro coche Y ahora me bajo ¡Oh, sí, señor! Madre mía Casi me quedo ahí atrapado para siempre Vale, vale, vale Podemos hacer una cosa Podemos quitarnos el modo invencible Y a ver cuánto resistimos Aquí en la casa de Michael ¿Os parece? Vamos allá, ¿eh? Preparados ¡Listos! ¡Ahora! Vale, vale Tenemos que tener muchísimo cuidado ¡Mira, mira todos los que entran! ¡Mira todos los que... ¿Ya me han matado? ¿Me podéis decir cuántos segundos he sobrevivido? Vale, chicos Haremos lo siguiente Por último Lo que vamos a hacer Va a ser montarnos en el coche Tener el máximo número de estrellas Que lo voy a poner con el mod menú Y vamos a intentar recibir... Vamos a intentar resistir Gracias, ¿eh? Gracias por darme ese golpe en coche Muchísimas gracias, compañero Por... ¿Por dónde iba? Vamos a intentar resistir Y evitar el mayor número de disparos de tanques Y vamos a intentar hacer la fuga Vamos a intentar llegar hasta la cárcel De al lado de los militares Vale, creo que es esto de aquí Lo de los militares Pero por lo menos lo tengo más o menos Bien marcado Y ahora lo que tenemos que hacer es Intentar o bien escaparnos O evadernos de la policía O que por lo menos no nos maten Se me ha olvidado que Quitar el invencible al coche Ahora no lo pueden romper Y tenemos que tener muchísimo cuidado Porque las balas Pinchan las ruedas Así que... También los tanques Tienen aquí... ¡Uelo! Tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque, madre mía, chaval Esto no es como los policías Esto es muchísimo peor Digamos que esto es Modo ultra difícil A ver si podemos escaparnos de la policía Y podemos hacer algo divertido Creo que de momento Ah, no, no Ya decía yo Digo que me voy a escapar de la policía Así tan rápido Sin más No tengo helicópteros De momento ¿Yo para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Ya hay un helicóptero por ahí? Dios Madre mía Yo decía No hay helicópteros ni nada Que raro Y ahí tenemos uno Uno, de momento A ver si podemos llegar Lo más rápido posible Vamos a intentar no usar nada ¡Hola! ¿Y ahora por dónde me meto? Vamos a meternos por aquí ¡Guos! ¡Cuidado, cuidado! He tirado el que tengo aquí delante A ver si... Con velocidad Que no me disparo en las ruedas Que no me pinchen las ruedas Vamos a seguir por aquí Madre mía Tengo un helicóptero aquí Se va a estampar ¡Uf! Casi se choca, chaval Vale, el de la moto Cuidado Vale, hay que ir por aquí Con cuidado, con cuidado, con cuidado ¡No! Hay que tener muchísimo cuidado Vamos a intentar disparar por... ¡Guos! Me están dando por delante, por detrás Son los militares Son los militares Me acaban de acorralar ¡Eh! Que me acaban de acorralar ¿Qué hago, tío? No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No, 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 no Sal de aquí, sal de aquí ¡Sal de aquí! ¡Dios mío! Me están pinchando las ruedas, tío Dios, chaval Que me matan Que me... Me han matado Vale, ya vamos Una vez más No hace falta que me ponga el GPS Que ya sé exactamente por dónde hay que coger Y espero a que me vean A que aquí sepan dónde están Voy a poner otras armas ¿Dónde están las armas? Eh... Pistola cup 3 Pistola pesada Vintag Perforante No tengo absolutamente nada puesto Ni la invencibilidad Ni nada O sea, me pueden matar Como habéis visto Y tenemos que tener muchísimo cuidado Porque me van a pillar las ruedas Creo que ya va siendo hora De salir corriendo de aquí Y hasta incluso Me puedo poner en primera persona Para ver muchísimo mejor Lo que hay de hacia adelante A ver Vienen hacia... Vienen a por mí, chavales ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Me podéis explicar qué he hecho? Vale, chicos Última vez que lo intento Allá vamos Ahí viene la policía Eso es un Valkyria Y un Sabag Que creo que estoy escuchando también por ahí No, solamente es un Valkyria Creo que vamos a empezar a irnos ya No voy a poner el GPS Porque perdería muchísimo más tiempo Vamos a intentar Esquivar toda mayor barricada posible Y no pararme en ningún momento De ningún sitio Por ejemplo, aquí Tenemos un tanque a la derecha A la derecha A la derecha con cuidado ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Menuda evasión Tengo que poner el modo Detox de Rockstar Así va a ser muchísimo más épico Pasar por todos los lados E intentar esquivar todo Lo máximo posible ¡Madre mía! Que me están disparando por todo Dios, me he estampado Me he estampado Eso tiene que... Eso tiene que molar verlo En cámara lenta Espérate que me van a matar ¡Me van a matar, eh! Dios, chaval ¡Madre mía! Vale, hay que ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Con cuidado Madre mía, chaval Mira ese, mira ese Si es que me disparan por todos lados ¡Quitarlos del medio! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Uf, chaval! Dios, hay que esquivar muchísimo, eh Y creo que me he puesto una... Dios, aquí hay un tanque ¡Uf! ¡Madre mía! Ahí, está disparando encima de todo Madre mía, creo que ya no llega el disparo Aquí hay otro Madre mía, chaval Ese sí me dispara Me dispara, me dispara, me dispara Con mucho cuidado Izquierda y derecha Me va a meter aquí En dirección prohibida Me he disparado al tanque ¡Fuck you, fuck you! ¡Dios! Casi No, casi no Me ha chocado Vale, cuidado, cuidado Cuidado, no vuelques No vuelques No vuelques Cuidado Que como se bajan Nos revientan aquí Vámonos de aquí Corre, corre, corre Y si hacemos ahora la vuelta a casa Es que está demasiado cerca Realmente está demasiado cerca Digamos, la cárcel Vamos a volver hasta la casa de Michael Lo que vamos a hacer va a ser Llegar a la casa de Michael Meternos dentro de la casa Y atrincherarnos ahí Hasta, no sé Hasta que, pues, no sé ¡Cuidado! Creo que ahí sí me voy a poder escapar De la policía Y de los militares Vamos allá, vamos allá Me están disparando Los Valkirias de aquí arriba Que en realidad son como policías Normal y corriente Porque, madre mía, chaval Vale, vale Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Que tengo una rueda de menos, eh Ahí está, ya tengo la rueda Vamos a poner el editor de Rockstar Vamos a intentar hacer algo épico Con el... Madre mía, chaval Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acelera Vámonos de aquí Vámonos de aquí Y vamos a ir en dirección prohibida Para que se haga todo mucho más épico Intentar pasar por aquí A lo épico ¡Toma, compañero! ¡Hasta luego! Oh my god Creo que he manchado el coche Sí, lo he manchado Lo he manchado Vámonos de aquí Vámonos de aquí En dirección prohibida, he dicho Por aquí es más fácil La 13-14, compañero ¡Uf! ¡Dios! Con cuidado, con cuidado, con cuidado Un Valkiria adelante Menos mal que no disparan, tío Menos mal que no disparan Porque es que si no hubiera sido más difícil aún Por lo menos Dentro de lo que cabe ¡Uf! Casi Casi me hace la 13-14 Y por lo menos estoy esquivando a la policía Madre mía Me voy a tener que meter por aquí ¡Uf! Madre mía Y con controles del teclado Muchísimo más difícil ¿Sabes? Llegar a la casa de Michael Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tenemos que llegar a la casa de Michael ¿Cuánto antes? ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! Se me han pinchado todas las ruedas, chaval Ese tanque Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, 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 no Voy sin ruedas, eh Voy sin ruedas Se pone todo más interesante Más difícil Más todo Vamos allá Corre Otro tanque Pero este ya Por mucho que le ponga las trincheras Ya Me da igual todo Vamos, vamos, vamos Hay que llegar a la casa de Michael Como sea, tío Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí hay muchas trincheras Ahora hay que ir con muchísimo cuidado De que no se te vaya el coche Es que tengo No, tengo una rueda nada más pinchada Yo creo que tenía todas Vale, vale Bueno, pues de momento Vamos bien Vamos bien, sí Tengo la mitad de vida Y me sigue toda una armada Pero bueno, vamos bien, eh Cuidado que se me va el coche Madre mía Vale, de momento no tengo nada delante Se me está poniendo esto Se me está poniendo el corazón a mil Voy a parar el editor de Roadstar Que ahora mismo, pues, no No hay nada Y vamos a seguir con la cámara, pues, normal La del ratón La que estoy moviendo yo Con cuidado Con cuidado Estamos acercándonos aquí No hay reto que se me resista, eh, chicos Estamos llegando Y ahora hay que resistir ahí En casa de Michael Que lo veo muchísimo más difícil Pero bueno, no pasa nada Vamos por aquí Vamos por aquí Hombre, ya me ha abierto mi mujer La puerta, gracias, eh ¿Qué, qué, qué? What the fuck? ¿Qué, qué? ¿Esto qué es? Este es el piso franco de Michael No me jodas ¿En serio? No lo sabía yo Anda, y tiene una cama y todo Gracias, eh Gracias, Rockstar No sabía que... No sé A lo mejor dormía en la cama del perro No sé Oye, que sí Oye, que sí Muy bonita la casa de Michael Pero me dejas entrar Que me persigue toda una armada Oh, esto... No, no me sigue nadie ¿Hola? Bueno, pues... No sé Ahora no sé qué hacer Porque Rockstar nos ha enseñado La casa de Michael Así en plan... Troll No lo sé Nos ha quitado a la policía Y ahora pues no sé qué hacer Lo vamos a dejar aquí, chicos Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Vamos a hacer un segundo capítulo Pero muchísimo más épico Vamos a intentar poner guardaespaldas Y vamos a intentar luchar Los máximos que podamos contra ellos Tendremos la vida... No tendremos vida limitada Es decir, que nos podrán matar E intentaremos hacer algún reto Eh... A cumplir Digamos que ir de tal sitio a tal sitio No sé Me lo podéis dejar por los comentarios Un objetivo a seguir A ser posible que sea épico Epiquísimo también Si queréis Y bueno, pues nada más Espero que os haya gustado 2000 likes para el próximo capítulo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! No, no, no me he caído Ahora, ¡yuhú! No, no me he caído Ahora, ¡yuhú! Ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!